El día de ayer el equipo de aguas de Barranca Armeja estuvo atendiendo la solicitud de la comunidad frente a la situación puntual que usted está manifestando. Decirle que efectivamente encontramos un taponamiento de un tubo de aguas pluviales, de aguas lluvias y que inmediatamente hicimos el traslado a la Secretaría de Infraestructura, como quiera que es una obra que en este momento se encuentra en garantía. Pero lo más importante es que ya hubo una valoración. Bueno, estamos a la espera de que me definan, de lo contrario, tal y como me lo ha solicitado el señor alcalde, que me pusiera al frente de la situación, buscarle una solución definitiva. Tenemos ya un diagnóstico inicial y nos va a permitir buscar esa solución que es frente al hundimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento el taponamiento del agua está buscando su curso y se genera esa socavación e inmediatamente genera esa situación que estamos viendo en pantalla. Entonces, nosotros desde Aguas de Barrancarmeja el día de hoy vamos a hacer la intervención ya para darle solución definitiva a esa problemática.